Nada más y nada menos que Ricardo Clemente Quintela. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, ¿cómo está con este tema? Ya se lo ha visto trabajar, la gente lo pide, las redes sociales, que hoy por hoy todo pasa también por las redes sociales, más allá de por los medios, lo están pidiendo y su gente se volvió a activar, se volvió a activar el quintelismo. ¿Es así o se volvió a activar el Partido Justicialista? Sí, el partido, el peronismo se volvió a activar, el peronismo está recorriendo los distintos lugares de la provincia, tratando de volver a generar expectativas favorables en nuestra sociedad, tratando de recuperar la confianza, la fe en la gente y persuadiendo, volviendo a tener la capacidad de persuadir y convencer que la mejor propuesta está en el justicialismo y volviendo a intentar enamorar a nuestra sociedad. Ya, yo creo que desde el momento que se dijo su nombre, yo creo que se volvió a enamorarme, más allá no es porque esté acá ni por nada, pero el famoso Ricardito anda por todas las señoras por ahí de La Rioja, ya se lo ha visto charlando con distintos grupos de vecinos, ya como que empezó, y ahí me lleva a esta pregunta, emocionalmente y en el corazón, volver a trabajar en una campaña, ¿qué se siente? Estar ahí cerca de la gente, más allá que nunca se fue, porque una vez le hicimos una pregunta, ¿qué se sentía volver? Y usted me dijo que no había vuelto, nunca se fue. Más allá de que nunca se fue, Ricardo Quintela, ¿qué se siente volver a tener este contacto día a día con la gente? No, siempre lo tuvimos, no con la intensidad de una campaña electoral, como todo el mundo, pero siempre tuvimos un contacto importante con la sociedad riojana, con parte de nuestra sociedad riojana, y estamos permanentemente tratando de buscar, digamos, soluciones a la diversidad de problemas que tiene nuestra sociedad en todos los ámbitos, y tratando lo posible de receptar, digamos, cuáles son los problemas que tiene nuestra gente, porque el hecho de atender mucha gente que te va dando una perspectiva en lo que es materia educativa, lo que es materia de salud, lo que es materia laboral, etcétera, que te permite por lo menos sintetizar y poder volcarlo luego en los funcionarios públicos o volcarlo en políticas públicas, ¿no? La pregunta que generalmente se les está haciendo a todos, quizás aquellos que pertenecen al Partido Justicialista y al peronismo, ¿lista única, lista de unidad? Bueno, hay un esfuerzo importante de todos los sectores del justicialismo para tratar de conformar una propuesta única, de ser factible. Un tema que no es fácil, es un tema que es difícil, pero creo que hay una voluntad de todos los sectores, de tratar de intentar comulgar y concluir en una síntesis si es posible una sola lista. Y de no ser posible, tratar de establecer cuáles son los parámetros que no podemos traspasar la dirigencia justicialista y hacer una competencia mucho más sana de la que estamos acostumbrados y que visualizamos la sociedad. De no agresiones, de no calumnes, de no injuria, de no agravios, digamos, como las personas ni las familias de los candidatos, sino simplemente competir en los términos que corresponden, de acuerdo a los programas, los proyectos, de acuerdo a los problemas que tiene nuestra sociedad y cuáles son las distintas alternativas para resolver esos problemas. Creo que en ese marco se puede dar, en caso de no llegar a una lista de unidad en los distintos departamentos, se puede lograr, digamos, establecer cuáles son los parámetros que no los podemos trasponer y discutir y debatir ante la sociedad cuáles son las mejores ideas y las mejores propuestas. Ya hay algunos nombres dando vueltas, o por lo menos se ha visto en fotografías quién lo acompañaba, que se ha visto también a Tere Madera acompañarlo. ¿Hay otros nombres también dando vueltas? Hay muchos compañeros. Compañeros que tienen vasta experiencia, como compañeros que están emergiendo, compañeros que ya están, como quien dice, pidiendo cancha para participar y ser protagonistas de los distintos procesos electorales. Por lo tanto, como queda muy lejos, vos dijiste recién, faltan 30 días para la conformación de una lista. Creo que todavía hay tiempo como para poder conformar las distintas propuestas. Pero si hay muchos compañeros y muchos compañeros que están trabajando por el justicialismo. ¿Es mucho o es poco el tiempo, 30 días? No, 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 es tiempo suficiente, suficiente. Es suficiente para que nos sentemos a conversar. Se está tratando, si vos ves los mensajes del gobernador, del vicegobernador, del exgobernador, de los distintos dirigentes. Hoy escuchaba a varios intendentes que participaron de la reunión el día de ayer, que van a hacer ingente esfuerzo para tratar de que el perónimo en su departamento puedan salir, digamos, a competir con nuestros verdaderos adversarios, que son los que cambiemos, ¿no? Bueno, ya tuvo los primeros acercamientos con la gente, ¿no? En esto que estuvo usted, charlando con los distintos vecinos. ¿Y cómo encuentra la provincia según el vecino? ¿Qué es lo primero que le dice o por ahí lo que le aqueja de la provincia? No, lo difícil que está la situación, pero no es un problema de La Rioja, es un problema de toda la República Argentina. La situación está muy difícil, la situación social, por sobre todo las cosas, está muy difícil, hay un porcentaje importantísimo en la sociedad riojana, de la sociedad argentina que pasó a los niveles de pobreza, que era una clase media-baja, pasó, bajó, descendió socialmente, y esos problemas, digamos, tenemos en La Rioja no es una isla, también repercute directamente. Todo lo que significó la devaluación, lo que significó los tarifazos, lo que significó los productos de la devaluación, significó el incremento sustancial de todos los precios, básicamente de la carta familiar, lo que significan los precios de los chicos para ir a la escuela ahora. Es decir, hay una situación bastante difícil, la pérdida de los puestos de trabajo, la suspensión en toda la fábrica, las fábricas que cerraron, los comercios que cerraron, las dificultades que estamos, porque tenemos todos los argentinos, para vivir en la calidad de vida diferente que teníamos antes. Usted lo acaba de decir, yo creo que es el tema más latente que tienen hoy por hoy los riojanos, a nivel nacional quizás no se ve tanto, pero lo estamos charlando, o básicamente recibimos muchos mensajes todos los días, y es el tema del tarifazo. Es el tema de la boleta de la luz, que por ahí nos llegan y dicen, ¿yo cómo hago? No llego por más que quiera, ¿cómo hago para pagarla? Nosotros sabemos que en este momento hay una reunión con gente de Nación para tratar de solucionar ese tema, pero ¿cuál es su opinión sobre el tema? Bueno, el problema hay que resolverlo. Es decir, a la gente no le interesa si el responsable es Juan Pedro Diego, si la Nación o la provincia. Nosotros consideramos algo que fue público, que el mismo Ministro de Energía, Arangure, lo manifestó públicamente. La energía va a aumentar más del 1000%, inclusive, la primera vez quiso aumentarlo, hasta el 1800%, ¿se recuerda? El marzo del año pasado. Bueno, la energía aumentó del 1000%, y eso es algo incontrastable. Después, que se quieran transferir responsabilidad de uno y otro, me parece que no es correcto. Creo que sí lo correcto es tratar de resolver los problemas que hoy tiene la sociedad riojana. La rioja es una provincia que, bueno, ya está muy trillado, es electrointensiva. Es decir, necesitamos la energía para sobrevivir. Básicamente, el tema del agua potable. Nosotros tenemos muchísimos pozos, vivimos de los pozos, de las perforaciones, de donde se extrae el agua para que la gente pueda consumir, podamos mantener, digamos, también, inclusive, el tema de la vegetación y mantener también el tema del consumo animal. Por lo tanto, la energía para nosotros es vital para poder vivir. En el caso de la Mesopotamia, yo le explicaba recién a unos compañeros, la Mesopotamia, que son las provincias de Santa Fe, de Entre Ríos, perdón, Corrientes y Misiones, parte de Santa Fe, parte del Chaco y de Formosa, tienen un subsidio de 600 kilovatts esa provincia. Nosotros tenemos un subsidio de 200 kilovatts. Si usted tiene, digamos, la posibilidad, si usted tiene que en la rioja el 70% de los ciudadanos consumen entre 450 y 600 kilovatts, quiere decir que si nosotros tuviéramos el mismo tratamiento que tiene el NEA, o la Mesopotamia Argentina, si tuviéramos el mismo tratamiento, la mayoría de nuestros ciudadanos únicamente pagarían lo que son las tasas, lo que son los impuestos provinciales y nacionales, básicamente, y el tema de las tasas. Después la energía estaría prácticamente subsidiada si tuviéramos el mismo tratamiento con el NEA. Esto lo hablamos con algunos legisladores nacionales. Es posible que en el transcurso de la próxima semana se presente un proyecto como así también de la reducción del IVA, que el IVA en la energía es altísimo, mucho más alto que el IVA tradicional que nosotros conocemos. Bien, volviéndolo un poquito al tema de la política, ¿no? Porque hoy por hoy las danzas están por ahí y todo el mundo está expectante con el tema de la lista. Y volvemos también un poquito a esa fotografía donde se lo vio con Tere Madera. ¿Esa es la dupla? ¿Esa es la fórmula? No, 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 no. Se especula naturalmente porque cuando uno transita algunos lugares en la provincia o en la ciudad capital con algunas compañeras y compañeros, naturalmente todo el mundo lógicamente tiende a asociar eso. Nosotros estamos caminando, estamos caminando, algunas fotos se hacen públicas, otras fotos no, pero estamos tratando de tener contacto con la mayor cantidad de ciudadanos posible a lo efecto de levantar el espíritu, levantar el ánimo. Son tiempos muy difíciles, muy difíciles. Hay situaciones, hay familias que pasan por situaciones extremadamente difíciles, prácticamente no tienen solución de acuerdo a la visión de ellas. Nosotros lo que tratamos es mínimamente levantarle los brazos, volver a recrear de vuelta la expectativa favorable de que es posible pasar esta situación difícil y que la Rioja es viable. No como muchos creen que es inviable, sino que la Rioja es viable y vamos a tener posibilidad de salir adelante como muchas veces lo hicimos. Bien, lo sumamos también a la charla a Walter Montivero para que sea ahí una mesa también de una linda charla de política. Bueno, uno de los discursos más trillados, si se quiere, en este último tiempo es esta famosa lista de unidad, esta lista única a partir del Partido Justicialista. ¿Hoy esa lista es posible, Ricardo? Es difícil, es muy difícil, pero creo que no es imposible. Tenemos que hacer esfuerzos todos para que podamos sentarnos en una mesa, toda la dirigencia política de la provincia, primero que se sienta el gobernador con los intendentes, con los diputados, a quienes le pidió que hagan esfuerzo. ¿No fue el presidente capital? Claro, pero hay que convocarlo igual. ¿Estamos de Famatina, claro, que es de otra intervención política? Si el Famatina es del Frente Renovador, no pertenece, digamos, al justicialismo. Pero bueno, no importa, digamos, los justicialistas creemos, nosotros creemos que tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos muchas desavenencias, muchas peleas, muchas disputas, y nosotros tenemos que tratar de lograr volver a unir al Movimiento Nacional Justicialista, que no significa que todos pensemos igual, ni significa que estemos en todo de acuerdo. Significa que tengamos un espacio para poder debatir y discutir y tratar de sintetizar en algún punto la propuesta del justicialismo. Y de no ser posible, tratar de competir, si es necesario, competir siempre con reglas de juego diferentes a las que teníamos hasta el momento. Es decir, competir en términos de propuesta, de idea, de programa, de proyecto, de para qué queremos representar a la provincia de La Rioja, o para qué queremos representar a los capitalinos en la Cámara de Diputados. Es decir, cuál va a ser nuestra función, o para qué sirve un diputado. Un diputado, digamos, es un parlamentario que generalmente expresa los problemas y la necesidad de nuestra comunidad. Es el que puede hablar representando a nuestra comunidad. Bueno, queremos, digamos, que nuestras mujeres y nuestros hombres que nos representan puedan tener la mayor legitimidad posible para que puedan expresar los problemas que tiene nuestra gente y buscar las posibles soluciones. Si se da la lista de unidad, bienvenida sea lo que todos aspiramos. Y si no, tenemos que acordar que la competencia no sea feroz, no sea descarnada, y sea básicamente de acuerdo a las propuestas, a los proyectos, y de acuerdo a que pueda exhibir cada lista. O sea, trayectoria, historia, compromiso, historia de vida dentro del peronismo, dentro de la función pública, en los distintos cargos que le tocó ocupar, cómo fue su desempeño, cómo benefició a nuestra sociedad, etc. Digamos, de no darse una lista de unidad, que es lo que busca, digamos, por lo menos la cabeza del justicialismo, ¿va a ser candidato igual? No, no, la candidatura todavía no es tan definida. Todavía no es tan definida. Nosotros somos militantes, somos militantes del justicialismo, somos militantes del campo popular, y lo que procuramos dentro del justicialismo, con nuestra bandera, con nuestros conceptos, con nuestros principios, con nuestra doctrina, a la gente, digamos, establece pedirle que acompañe a las propuestas justicialistas, que es la única que tiene un esquema, un esquema básicamente que nos legara el general Perón y la compañera Vita, un esquema de distribución de calidad de vida, condiciones de vida, oportunidades, en todos los sentidos. Nosotros siempre tratamos de distribuir. La distribución se refiere a esos temas que les quise mención. Entonces, basta recorrer la rica historia del peronismo para hacer cuenta cómo pululan las escuelas, las casas, los hospitales, las oportunidades laborales cuando se crean fábricas, las oportunidades que tienen los hijos de los sectores más vulnerables o más humildes de nuestra sociedad, de acceder a la educación, de acceder a la salud, de que puedan tener una perspectiva diferente a sus padres, si sus padres tuvieron una perspectiva mala o un presente no muy bueno. Entonces, el peronismo genera todas esas posibilidades y creo que tiene que seguir generándolas. Lo otro que tiene otro proyecto, otra propuesta, defiende otros intereses, defiende otro modelo de país, son que a nuestro juicio son aquellos que acumulan en poca mano mucha riqueza y no distribuye. Y el esfuerzo lo tiene que hacer siempre el pueblo. A las pruebas nos remitimos. A quienes se eliminan las retenciones dicen al campo, cuando no es al campo. El sector agroexportador, que es el sector cerealero, que está concentrado en la pampa húmeda. Es decir, son 150.000 millones que se les regala a ellos, que se les devuelve a ellos. Después tenemos el tema de las mineras, que se les da 5.000 millones. Después tenemos el tema de la empresa energética, 19.000 millones. El intento de 70.000 millones, condonar una deuda del papá y del actual presidente de la Nación, con el tema del correo, el tema, digamos, ellos son, ellos trabajan y defienden sus propios intereses, que no está mal. Es su concepto, es su filosofía. Nosotros sabíamos de antemano que ellos representan un modelo. Ellos trabajan para su sector y defienden sus propios intereses. Nosotros trabajamos y defendemos y representamos intereses totalmente distintos. Va a haber que trabajar fuertemente contra un discurso, si se quiere, que ha instalado la oposición en estos últimos tiempos, que estamos como estamos y es responsabilidad de los mismos que vienen desde hace más de 30 años en la provincia. Sí, se cambió ahora. Se cambió la última elección, se cambió. Y preguntémonos si se cambió para mejor. Por favor, el actual presidente de la Nación, en el famoso debate que por primera vez se da entre dos candidatos presidenciales, él planteó que no iba a devaluar, que no iba a quitar subsidios, que no iba a haber tarifazos, que no iba a haber despidos, que cada día íbamos a estar un poquito mejor los argentinos y fue todo lo contrario. Y esto lo estamos sintiendo cada una de las familias argentinas. Por lo tanto, digamos, se cambió, pero no se cambió para bien, se cambió para mal. Después darán todos los argumentos que quieran, pero llevan 16 meses. Y la verdad que se cambió, no se cambió, no se ve la mejora en cada una de las familias argentinas. Lo que se ve es angustia, es preocupación y en algunos casos hasta desesperación porque no pueden, no solamente no llegar a fin de mes, sino que no pueden satisfacer sus necesidades primarias y básicas, como es la alimentación de sus hijos. Ya más o menos ha pensado cuál va a ser de ser candidato, su propuesta para la gente, digamos, a ver, hoy hay una gran necesidad, el riojano necesita escuchar realmente lo que necesita y que es mejores sueldos. Hoy tenemos el peor sueldo en lo que hace empleado público a nivel nacional. ¿Pagamos los impuestos? Recién me decía que Catamarca paga más de luz que la rioja, no sabía ese dato. No, 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 Catamarca venía pagando menos de energía. ¿Por qué? Porque Catamarca tenía como una energía subsidiada. Ellos deben cerca de mil millones de pesos a Camesa, lo mismo que Córdoba debe cerca de 8 mil millones de pesos a Camesa y Mendoza, casi 12 mil millones de pesos a Camesa. La rioja no debe nada. Entonces, si vos estás debiendo, no pagas, obviamente que la luz te sale de cero pesos. Y ahora que la Nación está por condonar esa deuda, con mayor razón. Yo veo, yo le decía a alguna autoridad de Delaro, le decía, nosotros fuimos los bobos de la película. Y sí, por estar al día, nosotros nos hemos perjudicado, porque aquellos que están debiendo cifra millonaria, hoy van a estar en condiciones de que se les condone la deuda. Es decir, pero Catamarca, a partir de la última audiencia pública, Catamarca pasa a tener la energía mucho más cara que la provincia de Rioja. ¿Cuál sería la principal propuesta hoy de caras? Vamos a suponer que estamos ya a 20 días de la elección. Ricardo Quintela va a un barrio, de hecho ya le voy a leer algún mensaje, lo están invitando ahí. A algunos barrios. ¿Y qué es lo que le propone a la gente? ¿Cuál es la propuesta para llegar a la gente? Eso, en su momento, conversaremos y tendremos, digamos, definida cuál es la propuesta. La propuesta marco, madre, como para decirle a la gente. Pero lo más importante para nosotros es despertar la expectativa de la gente. La expectativa, volver a enamorar a otra gente, salir a persuadir, a convencer de lo que significa el peronismo y qué interés nosotros queremos representar en la Cámara de Diputados. Digo nosotros como peronismo, lo digo nosotros en términos personales. Que yo sea o no sea candidato es lo de menos en estos momentos. Lo importante es que el justicialismo tenga una propuesta importante, interesante, en cuanto a no tan solo a la propuesta, sino a la calidad de los dirigentes que vamos a poner a consideración de la gente. que sea una propuesta competitiva, que nos permita, digamos, tener una competencia en las mejores condiciones posibles y que debe ser posible que el triunfo sea rotundo. Que no creo que así va a ser, que el triunfo sea rotundo, porque nos estamos dando cuenta que hay una gran parte de la sociedad que se siente decepcionada, digamos, con esta posibilidad que tuvieron de cambiar. Por lo tanto, la propuesta en sí, lo importante es saber, digamos, que La Rioja, si no tiene la mirada federal que tiene que tener, vamos a seguir teniendo dificultades. Hoy por hoy, voy a decir algo que es cierto, tenemos uno de los sueldos más bajos de la República Argentina. Pero también tenemos un punto de coparticipación que nunca se nos reconoció a la provincia de La Rioja. En el caso actualmente, ese punto de coparticipación son cerca de 5.700 millones de pesos. Ese punto de coparticipación fue quitado a la provincia de La Rioja por el gobierno de la Unión Cívica Radical que encabezaba el doctor Alfonsín en el año 88. A La Rioja se le quitó un punto y a la provincia de Buenos Aires se le quitó 6 puntos. Eran las dos provincias que, casualmente, tenían la figura más importante de la República Argentina dentro del judicialismo que iban a competir por la presidencia de la nación. Nunca más se pudo lograr poder volver a discutir una ley de coparticipación. Ese punto significó hoy 5.700 millones. El año pasado eran 4.500 millones, hoy ya van 5.700 millones. Si usted tuviera esos 5.700 millones, significan aproximadamente 420 millones de pesos mensuales. O un poquito más, tal vez. Eso significa la posibilidad de poder incrementar los sueldos de una manera sostenible, de una manera importante, que permita que todos los riojanos, aquellos que han salariado en el sector público, están en mejores condiciones. Y por otro lado, significa también que se incorpora una masa de recursos financieros más importante al mercado local, lo que reactiva toda la economía de la provincia. Pero obviamente, esa plata se necesita y se adquiere. Ya está instalado. Lo importante es que se instaló en la República Argentina la necesidad de rediscutir la distribución de recursos en la República Argentina. Bien, como siempre es un placer tenerlo y obviamente, seguramente vamos a tener su visita más seguido ahora ya camino a lo que son los días cercanos a elecciones. Así que le agradecemos enormemente por haber venido y como siempre es un placer. No, gracias a ustedes. Sí, tengo un montón de mensajes. Saludos que después se les pase. No, no, después le daré lectura a algunos. Saludo al gitano, dice, de parte de Mirta Álvarez del barrio Malvinas. Saludo al gitano de parte de Matías Crinejo. Hola, Walter, dice... A ver, Ricardo Quintel es el mejor de los peronistas, tiene que votarlo para gobernador. Bueno, falta todavía un trecho largo. Tengo muchos, y los están invitando a algunos barrios. A ver, estamos atentos viendo, dice, al papito gitano. Qué orgullo de ser quinterista. Ricardo, vamos a salir a la calle por vos. Bueno, un capo, Ricardo, dice, saludo a Nicolás Bicentela. Un saludo para Ricardo, de parte de Víctor, empleado municipal. Bueno, y así varios. Yo cierro con una pregunta más, porque obviamente ahí se está viendo. En realidad, dos preguntas. Una, bueno, usted me decía que está peleando fuertemente por lo que es el peronismo, pero nosotros sabemos que dentro de la gente que lo sigue usted está el quintelismo. ¿Qué se viene para el quintelismo y qué se viene para estos próximos días en este camino político? No, no, lo que es importante que nosotros de este ritmo, digamos, esto que hablamos del quintelismo, paredismo, obederismo, casismo, lo de este ritmo, nosotros estamos trabajando por el peronismo. El peronismo, digamos, es nuestra vida. Es mi vida, la militancia, mi vida, recorrer los barrios, mi vida, digamos, ya no puedo desprenderme de esto. Está en la función pública o no está en la función pública. Trato, obviamente, uno no puede estar permanentemente en campaña. Las campañas sirven para mostrar la figura, para mostrar la propuesta, para hacer conocer qué es lo que piensa uno, qué interés se quiere defender y representar, en este caso, en la Cámara de Diputados de la Nación, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados Nacional, o la Cámara de Diputados Provincial. Luego, una vez que termina la elección, ya tenemos que aplicar todo lo que nosotros hemos comprometido con la gente. El peronismo, digamos, siempre hizo gala de tener una sensibilidad particular y especial por la sociedad. Nosotros siempre hemos gobernado para todos, pero básicamente tenemos una mirada especial para los sectores más vulnerables o más humildes de nuestra sociedad, que son los que están marginados del sistema, que hay que incorporarlo al sistema, es decir, que hay que darle calidad de vida diferente y oportunidades diferentes, que por sí solo, tal vez, tengan dificultades para tenerlo. Ellos son considerados por aquellos sectores que son opositores al peronismo, como los vagos, como los negros, como los mantenidos, como los subsidiados, etc. O sea que nosotros, obviamente, una criatura de una familia humilde no tiene la misma posibilidad que una criatura de una familia pudiente. Usted veía, todos los programas que el peronismo instrumentó eran para tener igualdad de oportunidades. Desde el programa Conectar Igualdad, que significaba que una computadora tuviera no tan solo el hijo de la persona de la familia pudiente, o rica, o clase media, sino también que la pudiera tener el hijo de la persona humilde, que por su propio medio no la podía adquirir. Eso es un programa importante. El programa Progresar, que significa que los chicos puedan ser estimulados financieramente para que puedan estudiar. El tema del boleto estudiantil, algo fundamental y sustancial para que los chicos de las familias numerosas, que son los humildes los que tienen familias numerosas, para que puedan trasladar a sus chicos al colegio. Caso contrario, a un precio de 10, 11 pesos el boleto, una familia que tiene 4 chicos que van al colegio, obviamente son 40 días, 40 devueltos, 80, al mes son 2.400 pesos. Se le hace imposible a una familia poder garantizar la educación de sus hijos. Algo, la gente que tiene menos recursos, son más vulnerables, son los más humildes, obviamente nunca van a tener las mismas oportunidades que la persona que puede pagar inclusive una cuota en el servicio educativo privado. Entonces son las cosas que nosotros tenemos que, por ahí, hablar y discutir qué es lo que significa para nosotros el peronismo y qué es lo que pone en práctica el peronismo cuando está en la función pública. Perfecto. Gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Ricardo Quintela, en la mañana de provincia, hablando sobre lo que será elecciones 2017 y me dicen que rápidamente nos vamos a buscar al móvil.